¡Ay, Rosa! ¿Cómo vas a gritar así? ¿Cómo vas a gritar así? Ay, no jodés, así, Rosa. Perdón, perdón, perdón. Es que nunca lo vi, perdón, perdón. No vi nada igual, no, nada. No sé nada, che, nada, nada, nada. Perdón, perdón, perdón. Rosa, muy arriba entra, tranquila. Sí, perdón, perdón. Perdón. Bueno, vení que te quiero mostrar algo que tengo en la cocina. ¡Qué fuerte! ¡No, no, no! ¡Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar! ¡Doctora! Gusto de vos. ¿Qué? ¿Qué dice? Cuando te pones celosa, gusto mucho más de vos. ¿Celosa? ¿Yo de quién me pongo celosa? Nada que ver. No, no estoy celosa para nada. Nada que ver, nada que ver. ¿Qué me va a cargar encima? ¿Qué quiere que le explique la situación? No, porque no lo puedo creer, porque de repente... ¿Sabe qué pasa, jefe? Usted dice una cosa y después que hace otra cosa, porque está siempre que rosa, que rosa, que la luz de mi vida, de mis ojos, de no sé qué, no sé cuánto, aparece una tal Maribel y de repente es todo Maribel. Ahora su mundo es Maribel. Si prefieres Maribel, por otras cosas que ya tendrás que yo no tengo, vaya con Maribel y listo. No me moleste más. Pero no me vuelvas loca tampoco. No me va a volver loca. No, no, estoy bien. Tocá, 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 tocá. Tocá, 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 tocá. ¿Qué? Me gustás. Jefe, por Dios le pido. No, no, no. ¿Acá dónde, jefe? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! ¿Qué pasa, querida? No vi nada igual, ¿eh? No vi, yo tampoco vi nada, ¿eh? No, no se estaban echando contra la policía. No, nunca, nunca. Igual si algún día querían blanquear podemos salir los cuatro, vamos a ver si en algún lado los cuatro juntos. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Por qué no me contás cómo te fue la embajada? Ah, me fue bien el lunes. El lunes ya puedo viajar, el lunes. Sí. Qué bueno, qué suerte. Sí, bueno, qué suerte más o menos porque me faltan un par de cosas. Todavía no sé ni dónde voy, ni cómo. Tengo que juntar toda la viva también, toda la plata, porque no tengo un solo. Buenas noticias, entonces. Sí, son buenas, sí. Dentro de todos, sí, son buenas. No, de todos no, son buenas. La única macana, vosito, que no puedo cocinar para la peña, pero bueno, pedimos una pizza ahí en el Julián, en algún lado pedimos algo. Jesúsa te salvó, te salvó. Está cocinando para vos. ¿Qué peña? Ah, viste que yo te decía que no te podía aguantar un tiempo, pero tenía algo que hacer la peña de los viernes con los muchachos, por eso. Ah, ¿está bueno? Sí, está bueno. Ah, yo puedo. Ah, vos podemos. Las dos podemos. Venga. La pasamos bien. Qué gracioso. Qué mejor que se ríe. No, no es para mujeres. Claro. Sorry. No es para mujeres. Claro, güey. Y el chiste no entiende. No, que la peña es solamente así para muchachos, no nos saltamos, nena. Es una tradición. Claro. ¿Y qué hablarían para él de la peña que no podíamos nosotros? Sí, la campaña de Almagro, por ejemplo. Claro, también la campaña de Almagro, como de ferro, todo eso. El tema es que chicas se pueden enojar, patalear, pero la peña, no. Las nenas son en el color verde.